Y mire, un duro golpe de la Fiscalía General de la República al narco, un importante aseguramiento de droga, vamos a verlo. La Fiscalía General de la República, encabezada por el fiscal Alejandro Gersmanero, aseguró cerca de 100 kilos de diversos narcóticos en una bodega de la ciudad de Tijuana. De acuerdo con el informe policial homologado, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad, en las inmediaciones de la tercera etapa del río Tijuana, localizaron un camión abandonado con diversos narcóticos y también, al interior de un inmueble, varios paquetes por los cuales fueron resguardados. Bajo la instrucción del Fiscal General Alejandro Gersmanero, el Ministerio Público de la Federación, solicitó una técnica de investigación ante el juez y al desahogar la diligencia, los elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron 86 kilos, 543 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 12 kilos, 143 gramos de clorhidrato de fentanilo, 998 gramos de clorhidrato de cocaína y 6 vehículos. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien integra una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por los delitos contra la salud. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. ¡Gracias!